Bueno, hoy es un día triste para Líbano, no solo porque se conmemora el aniversario de la explosión del puerto de Beirut, una de las mayores tragedias de la historia de este país, que acabó con la vida de más de 220 personas y destrozó parte de Beirut, sino que es también un día triste porque tres años después los libaneses se siguen preguntando por quién trajo el nitrato de amonio y por qué se guardó de forma secreta en el algar número 14 este tipo de material que es altamente explosivo y cuáles fueron las causas de la explosión y también se siguen preguntando que cómo es posible después de tres años que todavía no haya ni un solo culpable entre rejas. Es por todo esto que los familiares de las víctimas del puerto de Beirut saldrán esta tarde, como desde los últimos tres años, a reclamar justicia y han pedido a todos los libaneses que se unan a su marcha y es por eso que han organizado autobuses gratuitos en diferentes partes del país para que todos los libaneses hoy acudan una vez más a conmemorar este trágico incidente y sobre todo a reclamar justicia y en contra de la impunidad de la clase política. Eteli, ¿cómo está el tema de la reconstrucción del puerto y la demolición de los silos? Bueno, pues Valentina, como puedes ver detrás de mí hasta donde nos llega la vista, están todavía los esqueletos de los silos del puerto de Beirut, rodeado de escombros y alambres y un montón de hierros tirados. Es porque tanto los investigadores como sobre todo los demandantes, en este caso, y sus abogados, piden que no se pueda tocar el puerto porque es una prueba importante, una prueba fundamental para la investigación. El problema es que la investigación lleva paralizada desde el mes de febrero por un tema de injerencias tanto políticas como judiciales, pero en realidad, desde que empezó el proceso judicial, hace tres años, se ha estado obstaculizando para que no avanzara la investigación, hasta el punto de que ya se ha convertido en una cuestión personal entre el fiscal general, Oidat, y el juez que lleva el caso, Tarek Vitar. Oidat está paralizando cada una de las acciones del juez Vitar y, incluso, el mes pasado, lo que hizo fue liberar a todos los que habían sido detenidos por el juez en relación al caso. Las organizaciones internacionales y también gobiernos europeos están pidiendo que no se obstruya la justicia y quieren que haya un juicio independiente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.